Hola amigos y amigas, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión traemos un vídeo con la Orquesta de Vientos de Caldas, agrupación que fundé en el año 2002 en compañía de grandes amigos y excelentes músicos de nuestro departamento de Caldas. Vamos a interpretar para ustedes desde casa el bambuco fandangueva del maestro Oscar Fernando Trujillo. Espero lo disfruten. ¡Va! 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 ¡Va!